Yo me siento orgullosa de mi hermano, porque él no fue a Malvinas para luchar por él solo. Fue por mí, por ustedes y por todos los habitantes de la República Argentina. Fue a pelear para defender esas tierras que son argentinas. Y tanto él como los 648 héroes que están custodiando y están vigilando esas tierras. Por eso no podemos olvidarlas nunca. Para nosotros tiene un valor muy grande.